Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Sigue nuestras recomendaciones para limpiar las puertas de tu refrigerador, mantenerlas en buen estado y prevenir manchas o decoloraciones. Utiliza un paño suave para tallar las puertas. Te recomendamos usar un paño exclusivo para la limpieza de las puertas, ya que los usados para limpieza general pueden tener residuos de químicos. Te recomendamos utilizar nuestros productos afresh. No utilices productos químicos que puedan dañar las puertas. Recuerda tallar siempre en dirección del cepillado del acero. Cuida que cuando estés haciendo limpieza en tu cocina, no salpique algún producto al refrigerador. Si tu refrigerador requiere de una limpieza más profunda, llama a nuestro centro de contacto y solicita este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!